Lo además deja hacer un trabajo con Front Por Sheyña la animación de la vida El criatolimón fue el afecto a los entreguлушай командos Los enamorados a su�ir Las melancolas a nuestra salvación ¿Dónde está el pueblo de Asapuramataji? En el pueblo. ¿No? ¿No en el pueblo? No, no, no. No, no, no en el pueblo. El pueblo de Asapuramataji de la ciudad en el Burda de Ugar. Entonces estamos ahí. Vean, aquí hay una planta. Aquí hay un árbol, aquí hay un árbol. y esta toda la casa de los habitantes donde está la casa de los habitantes dentro de la casa del camino que no es posible que hay que tengas esta es nuestra casa de los habitantes pero no hay un trabajo desde el habitante Yo estoy aquí porque yo estoy aquí en el pueblo de Asapuramata. Yo estaba trabajando en el pueblo de Asapuramata. Aquí vemos que el pueblo de Asapuramata está aquí. Aquí estamos llegando. Estamos llegando a las personas. Estamos llegando a Asapuramata. Aquí está en el pueblo de Asapuramata. Esto es todo lo que tenemos. Esto es para los niños. Para el pueblo de Asapuramata. Esto es para los niños. Vamos a hacer para la mamá. Aquí tenemos que hacer para la mamá. mi nuevo y 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 aquí vamos a seguir en el bosque en el bosque y vamos a seguir y vamos a ir a una otra zona para ir a la gente todos los sigan y aquí vean este es un búsqueda vean se vean todo el bosque se vean este es un búsqueda pero hay algo más y aquí aquí en el bosque se vean para la vida este es un búsqueda porque el bosque se ha rechado este es un búsqueda para la vida entonces estamos llegando en el bosque en el bosque este es un búsqueda este es un búsqueda es un búsqueda en el bosque el bosque en 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 el bosque el bosque en 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 el bosque entonces nos vemos en el bosque en el bosque en el bosque en el bosque Gracias por ver el video. 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 Bye, bye.